Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante, innovador y muy grato además. Se trata de la nutricéutica canina, es decir, una ciencia que está especializada en atender las necesidades nutricionales de nuestros perrijos, de nuestros gatijos, nuestros hijos con pelo. Para el efecto hemos traído a una directa amiga de nuestra universidad, facultad y carrera de medicina veterinaria. Ella es la doctora en medicina veterinaria Roberta Caputi Maldonado. Ella además de ser médica veterinaria zootecnista pues es máster en este tema de la administración de la empresa y además tiene también a su cargo la dirección comercial de la empresa Ilianza S.A. Gracias por venir y asistir a nuestra invitación, Roberta. Es muy interesante esta temática. Yo recuerdo que el perro hace ya un montón de tiempo atrás cuando sobraba algo de la mesa o de la cocina, él tenía para comer. No se le cocinaba anteriormente a los perritos de manera especial y mucho menos había dietas balanceadas como las tenemos ahora. Bienvenida. Bueno, muchas gracias John, muchas gracias a todos por la invitación. Efectivamente, cuando hablamos de nutrición, nosotros pues vamos a los años, nos recordamos que antes eran las horas o nos íbamos al mercado, pero existe una nutrición especializada y una nutrición individualizada. Ah, muy interesante. Entonces, cuando hablamos de nutracéuticos, comentabas, no es nada más y nada menos que estas sustancias que son nutrientes, que van a aportar a la salud del paciente, felino y canino, mucho más allá que una nutrición básica. Claro, quiere decir que yo debo de tener, a ver, soy un tenedor responsable, un tutor preocupado y amante obviamente de los animales y yo debo de identificar esa necesidad que pueda tener mi gato o mi perro, llevándolo obviamente primero al veterinario, me imagino. Así es, siempre de la mano del médico veterinario que es el especialista que te va a estudiar, cómo es, qué sensibilidades tiene tu paciente o tu mascotita, si es una raza o si se rasca, por qué se rasca. Ah, las causas. Las causas, sí, siempre de la mano del médico veterinario que es el especialista. ¿Qué más? El médico veterinario también te va a apoyar en que si descubre una sensibilidad, qué tipo de sensibilidad, si descubre una enfermedad, qué tipo de enfermedad es. Y cuando, Roberta, cuando dices, por ejemplo, la sensibilidad, ¿a qué se puede acudir o decir originar? ¿Cuál sería el motivo de tener esa sensación? Bueno, hay muchos tipos de sensibilidades. Una de ellas se deben a las razas, ¿no? Cada vez hay muchas más razas, caninas, felinas. Hay razas que tienen más sensibilidades. Exactamente, te pongo, por ejemplo, tres razas que son brachicéfalas, bulldog inglés, bulldog francés y el shih tzu. Tres, yo puedo decir, ¿son iguales porque son brachicéfalos? No. El uno tiene sensibilidades cutáneas, como el shih tzu, otras sensibilidades respiratorias, digestivas, como el bulldog, también tiene golpes de calor, que es la parte respiratoria, entonces tiene otro tipo de sensibilidades. Entonces, esa es una, por razas. Pero también existen sensibilidades propias del gato y el perro por estilo de vida. Entonces, digamos, pacientes con sensibilidades cutáneas, predisposición a la obesidad, un paciente esterilizado necesita una nutrición muy diferente a un paciente. Claro, y en eso la nutrición urbana atiende todas esas situaciones. Exactamente. Y adicionalmente también, tal vez, en las condiciones en que viva, ¿no? Lo puede predisponer también al animalito. Sí, las condiciones, si está expuesto al medio externo o si solamente pasa dentro de casa, el tipo de actividad. Entonces, nosotros como también tutores de las mascotas, tenemos que darnos cuenta qué tipo de paciente tengo, qué tipo de mascota yo tengo, qué tipo de actividad hace, a qué lo estoy exponiendo. También el ambiente donde se encuentra, ¿no? Hasta incluso ya hay sensibilidades comportamentales, ya, que van a afectar el comportamiento. Si hay también más animalitos de compañía, ¿puede ser también en un momento determinado? Hay más. Después de la pandemia, pues, hubo una mayor concientización en el cuidado de los perros y gatos, pero también se incentivó mucho el tema de la adopción. Entonces, hay muchos más perritos, gatos en hogares. Entonces, digamos que un tutor que tenga gatos en casa, no solamente tiene un gato, tiene dos o tres gatos mínimos. Sí, exactamente. En la nuestra, por ejemplo, varios perros y un par de gatos. Así es, así es. Entonces, sí, hay mayor población felínica niña, hay mayor concientización, mayor cuidado. Eso del censo último, el último dato que tenemos aquí en Ecuador es que precisamente hay más animales de compañía, específicamente perros y gatos, que niños y niñas en nuestro país. Así es. Es decir que más gente está dándole un poco más de priorización a, en lugar de tener hijos, tener mascotas. Exactamente. Las nuevas generaciones, los millennials, entonces a veces prefieren efectivamente dilatar, crear una familia con niños, pero tienen sus mascotas, tienen sus gatos, sus perros que también son cuidados, que los llevan al médico veterinario, tienen sus entrenadores, tienen sus adiestradores, los llevan hasta incluso a parques pet friendly, a moles pet friendly, la gilite, exactamente. Y quiere decir, Roberta, que si, por ejemplo, yo tengo ahí una partida de perros, dos, tres, ¿pudiera cada uno de ellos tener tal vez una necesidad específica? Pero por supuesto, te pongo un caso vivo, mío, yo tengo tres perritas en mi casa, una beagle, una pomerania, una yorkie. Yo te puedo decir, todas son perros adultos y le doy un alimento adulto. No, cada una es muy diferente, la una está sometida a entrenamientos, que es la beagle, clarita. Es como un deportista. Exactamente, entonces su requerimiento energético va a ser más elevado. Ah, ya. ¿Qué más? Si yo la saco a entrenamientos, está expuesta a enfermedades, ¿no? Porque le la llevo al parque, tiene más contacto con otros animales, entonces tengo que elevar su sistema inmunológico. Y que lo vamos a lograr justamente con estos nutrientes especiales. Claro, como dice Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu propia medicina. Exactamente. Digamos, te pongo otro ejemplo, la pomerania es obesa. No le puedo dar un cambio, la misma comida que la beagle, porque si no se me engordaría más porque tiene alto contenido energético. Qué interesante, estamos dialogando con la doctora Roberta Caputti Maldonado sobre la nutracéutica canina. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguirnos. En nuestra sintonía seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la nutracéutica canina con nuestra invitada especial, nuestra amiga, la doctora Roberta Caputti Maldonado. Roberta, vemos que tenemos aquí estos productos que se les ha denominado nutracéuticos innovadores. Tenemos aquí a un amigo con pelo, un gatito muy bonito y aquí habla específicamente para el pelo y para la piel. Sí. ¿En qué condiciones este alimento funciona? Como te había comentado, existe una nutrición por sensibilidades. Una de estas es hair skin. Entonces, ¿para qué tipos de pacientes? Pacientes que tienen sensibilidades cutáneas como rascado, pérdida de pelo, también pelo opaco, ¿sí? Que se da mucho también en estos cambios de clima. Entonces, aquí en Guayaquil tenemos días muy cálidos, días muy húmedos y asimismo días muy fríos. Entonces, eso también causa un intercambio en el pelaje y causa una pérdida de pelaje. Y para eso tenemos una nutrición específica para esa sensibilidad. Perfecto. Quiere decir que luego de que yo lo llevaba a la consulta veterinaria por el...